...y el Tecalo aparecen... ...para el público en Paraguay, no podemos saludar... ...habitante en Paraguay por este... ...el agradecimiento a todos ustedes que están del otro lado, por supuesto hoy... ...recordarán la goleada de Inter en la fase de... ...fueron rivales el capitán de Inter... ...Berto, repito, quiero ver cómo va a ser esa disposición en el campo... ...Javier Tavares... ...Daniel será su arquero... ...regreso de Richard Ortiz en este Olimpia que tiene a Adilar en el arco... ...es la hora de la verdad, hay emociones fuertes en el fútbol... ...la imagen de Isidro Pita... ...arrancó, el Global está cero a cero... ...para tocar, Patrick... ...Eitor con Julio Alberto, centro que espera... ...Galeardo en la izquierda... ...entrenador pero ya había estado como futbolista también... ...el centro de Edenil... ...decíamos antes que... ...el lateral... ...Iván Torres, González... ...para mí comete falta, así... ...de los atacantes... ...en algún momento Recalle había sido utilizado como... ...que jugó... ...por la Copa Sudamericana también en 2008... ...aclaramos que... ...se pronuncia Hortemann... ...esto le queda a Tiago Galeardo... ...Marca Alcaraz... ...Galeardo con Edenilso en el centro... ...el tiro de esquina de Edenil... ...el último que jugaron aquí... ...que terminó en goleada... ...se pasaba Richard Ortiz... ...igual viene Torres, Iván... ...Torres... ...por el medio Tyson... ...es de Julio, es de Alberto para Tyson... ...pase... ...que después desperdició en la definición Julio Alberto... ...en el partido de Tyson... ...una vez había sido él... ...en... ...Alcaraz a buscarla... ...Recalle cortaba... ...la ventaja en el Beira Rigo... ...Rotemann... ...centro de Iván Torres... ...chocaba... ...la viendo con... ...Eitor... ...Eitor a fondo... ...se le fue para... ...la mete Edenilso... ...sube cuesta ahora... ...le queda para Gallardo que va... ...lo tiene Tiago Galeardo... ...Galeardo... ...no... ...no... ...vamos Tiago... ...vamos Tiago... ...vamos Tiago... ...dos ventajas de Olimpia... ...pero va Tyson... ...busca de zurda... ...Tyson... ...pe... ...con la zurda después de conducir de derecha... ...excelente la resolución... ...dentro y antes que pueda llegar Ortiz... ...para robarle el balón... ...abre Tyson... ...dormía Olimpia al centro de Patrick... ...el cierre de Torres... ...que bien la bajó de Erlis... ...de frente Torres... ...pateo mordido... ...Galeardo en las aplicaciones... ...se viene Tyson... ...por adentro... ...es gol de Tyson... ...gol... ...sí, porque además... ...este pase es hacia adelante... ...pero con el futbolista detrás de la línea de la pelota... ...es simplemente medir... ...y tomar la resolución... ...este es el offside... ...ven... ...el de Tiago Galeardo... ...claro... ...mirá por qué... ...en ese cuaderno... ...la paliza de aquel día... ...el zurdo que la tira... ...arriba... ...cuesta... ...ahí se para Mauricio... ...donde estaba Patrick... ...Moisis... ...falta... ...rebote Héctor... ...la impulsa Moisés... ...Galeardo Aguilar... ...que también se ve favorecido... ...porque el cabezazo va directamente... ...ponteado Galeardo... ...la facilidad con la que gana... ...llamativa eh... ...erlis... ...sacará Inter... ...este... ...la pasar... ...ahora con Isidro... ...falta de Isidro... ...comodo al conjunto de Brasil... ...y esta le falta... ...poloca bien el cuerpo... ...el Inter de Porto Alegre... ...Eitor Tyson... ...centro... ...mete el zurdo... ...cuesta para Galeardo... ...igual llega Moisés... ...centro para Tiago Galeardo... ...Galeardo... ...centro para que se meta... ...Brayan Ojeda... ...gana el pollo... ...recal... ...movió el Inter... ...reno... ...Tyson... ...Moisés quedó mal perfilado... ...ganando en lo alto... ...Méndez... ...mano para el paraguayo... ...parecía falta en ataque... ...erros al centro... ...le queda a Tiago... ...no me pareció sinceramente Pablo... ...y aquí rebota... ...directamente en Tiago... ...Moisés adentro... ...espera... ...Galeardo... ...a otra máquina... ...Moisés... ...más cerca de lo que parecía... ...el remate de Moisés... ...Richard... ...Ortiz... ...Corto... ...ventro... ...Tiago Galeardo... ...acompaña de Nilsson... ...en la media luna... ...Julio Alberto... ...falta... ...ya sabiendo... ...ven... ...que el defensor va a ir al piso... ...y después en lugar de... ...el lateral paraguayo... ...ven... ...estir limpia... ...a dar con esta cuesta... ...cuesta barrera... ...el 22... ...o es hoy... ...o mañana... ...sí, sí... ...es Iván... ...Torres... ...ahora Víctor... ...cuesta... ...buscando el gol... ...que lo clasifique... ...a cuarto centro para... ...Richard... ...cuesta y el centro... ...marca Alcará... ...lo busca... ...Mauricio frenó... ...le puede dar... ...Mauricio... ...Peñaroli... ...ataca Ale... ...Silva... ...prueba... ...Silva... ...la cancha... ...Silva... ...que... ...aquí apareció cerrado... ...la izquierda... ...Moisés por avento... ...está... ...Galeardo... ...el centro de Moisés... ...de los... ...atención con Dourado... ...arriba más... ...Rodrigo Dourado... ...también cuesta... ...o... ...el cabezazo sí... ...bueno... ...tal vez si doblaba... ...aquí lo vamos a poder ver... ...si salía o no... ...a mí para... ...Centro de Thiago... ...para Julio Alberto... ...Cierra Salazar... ...Plano me hizo dudar... ...Edenilson... ...Aguilar... ...y en aquel 6 a 1... ...Edenilson... ...a los 6 a 1... ...Veamos si se adelanta... ...a ver la pierna... ...el pie derecho está sobre... ...se acomoda... ...Pita... ...para darle adentro... ...Alejandro Silva... ...deja la jugada viva... ...buenísimo lo de Pita... ...para ir a buscar... ...para enganchar... ...el tiro de esquina... ...de Ale... ...para Richard... ...Va Derlis... ...Centro de Derlis... ...Richa... ...Cocamos Pablo... ...el valor emocional del gol... ...en el partido... ...bueno en este caso... ...lo del penal... ...le quedó para Isidro... ...Pita frenó... ...Pita giró... ...Pita le dio... ...Torres... ...Toca Bochilia... ...Mauricio... ...aparece... ...Orsusa... ...el centro... ...acrobático... ...Galeardo... ...Sigue Palacios... ...Marca Torres... ...Palacios... ...Puede ser esta... ...Derlis... ...Liega de frente... ...Richa... ...Liega Bryan... ...pasó contra... ...Galeardo... ...y después lo soltó... ...Rematele Bryan... ...hacia la derecha... ...y cuando aparece... ...Justamente... ...Resquicio... ...Mente de Orsusa... ...previo a su salida... ...Fabricándose el espacio... ...Llega... ...Siempre... ...Arranca la tanda de penales... ...Ede Nilsson... ...Y cuando llega... ...Prita se acomoda... ...para abrir el pie... ...y coloca... ...Pensó en un remate cruzado... ...Va Olimpia... ...con González... ...el arquero... ...y entonces sí... ...ya después acomodarla... ...con la cara interna... ...Alejandro Silva... ...Disculpen ustedes... ...Silva... ...Empata de penal... ...No lo mira... ...Aguilar que lo quiere intimidar... ...Bochilia... ...el palo... ...engañándolo el arquero... ...sobre el palo derecho... ...quiero decir... ...el balón... ...Contra Daniel... ...Pita... ...Mientras el arquero pensaba... ...en un remate fuerte y cruzado... ...de la O... ...2 a 2... ...el Inter para ponerse... ...3 a 2... ...Moiset... ...si no esto... ...terminaba en las manos del arquero... ...eh... ...pero ven... ...como le pega... ...el Inter... ...3 a 2... ...Brian... ...y en su carrera... ...mirando y esperando... ...el... 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 ...Penalty para... ...Ortiz... ...Uma... ...equipa que falha... ...se a outra marcar... ...Já marcó... ...4 golos... ...Nesta... ...Libertadores... ...Penalty... ...Para Gallardo... ...Nos... ...Quartos de final... ...da Taza... ...Dos... ...Paraguay... ...Térlis... ...Penalty... Marca! ¡Uuuu!